El Distrito de San Juan de Tarucani En su localidad ha alcanzado temperaturas mínimas de hasta los 13 grados bajo cero. Algunos pobladores para evitar que el agua termine por congelarse, tienen que cubrir los caños de sus viviendas con sus propias prendas de vestir. La señora Gregoria Quispe es una pobladora de esta zona que nos muestra cómo sus manos, al igual que el de sus menores hijos, están marcadas por el intenso frío que se registra en esta zona. Los más de 2.000 pobladores que viven en esta localidad tienen que lidiar con los problemas de salud que afecta principalmente a niños y adultos mayores, además de la muerte de las crías de alpaca debido a la falta de pastizales en la zona. La comida también sufrimos, traemos poco lo que tenemos acá, alpaquitas, eso es nuestro sustento de todos los días. Entonces poco tenemos, tenemos que, un kilito tenemos que hacer, estirar un harto tiempo. La población de San Juan de Tarucani pide el apoyo de las autoridades en cuanto a atención de salud y apoyo en medicamentos, y alimento para sus animales que están en riesgo de perecer debido a las bajas temperaturas.